Y estás en cada momento de mi vida Ay amor, ningún recuerdo de ti se borró Dejaste huellas en mi corazón Tú caminaste mi ruta de amor Y te fuiste con el sol Vives dentro de un día mi amor Eres mi lleno, eres tú mi pasión Tú mi tristeza, mi dulce canción Me doblaste la razón Yo no he podido olvidarte No puedo sacarte de mi pensamiento Ni un solo momento es inexplicable Todo lo que siento Solo a ti te lleno Y es que ya no lo puedo olvidarte Mi amor es tan grande Que llego clavada dentro de mi alma Y así calculada de todo lo que siento Y así calculada de todo lo que siento Y así calculada de amor Y así calculada de todo lo que siento 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 Con el corazón Y así calculada de todo lo que siento